Buen día a todos los que están aquí, buen día también a todos los que están escuchando esta charla en distintas partes del país. Lo que les voy a hablar en esta charla sobre lo que estamos haciendo el tema del residuo de glifosato en mieles. Bueno, un poco de antecedentes de estos. El glifosato es una molécula que se empezó a usar en el mundo a finales del 70. Se usa a nivel global, es el eroicida mayormente usado hoy por hoy en todos los países del mundo. Pero su uso se incrementó mucho a partir de mediados de la década del 90 asociado a cultivos de siembra directa y a cultivos de soja transgénica. En el 2015, bien reciente, se dio una categorización del glifosato como probablemente cancerígeno. Una categorización que la dio una organización de estudios del cáncer, dependiente de la Organización Mundial de la Salud. Inmediatamente a eso, en el mismo año, unos meses después, otra organización, la EFSA, también relacionada a la Organización Mundial de la Salud, sacó un comunicado en respuesta bien contradictorio al anterior, diciendo que los riesgos son mínimos de contraer cáncer por comer alimentos de un cultivo donde se utilizó glifosato. Eso trajo aparejado un gran debate, a partir de fines del 2015, que se mantiene hasta hoy, sobre un debate público y científico con respecto al tema. Y se empezaron a analizar datos viejos y revisar nuevos datos acerca de ese tema. Pero también trajo consecuencias no solo en el tema de salud humana, sino temas comerciales. A partir de esa fecha, también los importadores europeos de miel, compradores de miel, empezaron a solicitar a los exportadores de miel de Uruguay, análisis en las mieles, en los negocios que ellos tenían, análisis de residuos de glifosato. Eso enlenteció mucho el comercio de miel. Inclusive muchos negocios no se pudieron hacer. Esa situación se agrava muchísimo hoy, bien lo saben ustedes, ya que además sigue ese problema del enlentecimiento del mercado por el tema del glifosato, pero se dieron otras circunstancias también de demanda y oferta del comercio mundial que agravan muchísimo la situación. En ese año, en el 2016, el Ministerio decidió comenzar a trabajar, a responder alguna respuesta sobre el tema. Lo primero que se hizo fue un relevamiento a nivel oficial de los laboratorios que había a nivel oficial para saber qué capacidades contaba el país en cuanto a los laboratorios oficiales. Se identificó el laboratorio de la DGSA como que tenía las capacidades y se puso a punto la técnica para analizar residuos de glifosato en miel. Ya tenía puesta a punto la técnica para analizar residuos de glifosato en agua. Y se inició un proyecto, un proyecto que tiene tres componentes. El primer componente es diagnóstico de situación. Queríamos saber en distintas unidades geográficas de paisaje de interés apícola, cultivo de eucaliptos, montes naturales, campo natural, pastura mejorada asociada a lechería y cultivo agrícola. En esas cinco zonas geográficas se realizaron muestras para saber si se asociaba el nivel de glifosato a ese tipo de zonas. Una segunda etapa es un estudio para saber la dinámica del glifosato en el paisaje, en el ambiente y dentro de la colmena. Para poder entender cómo llega el glifosato a las colmenas. Y una tercera parte del trabajo es destinada a proponer medidas de gestión ambiental que disminuyan el riesgo de tener residuos de glifosato en mieles. En cuanto a la primera etapa de trabajo, lo primero que se hizo fue hacer un protocolo de muestreos y también una planilla común a todos los puntos donde realizábamos muestras preguntándoles ciertos aspectos, a ciertos panejos a los productores que nos puedan llevar a entender un poco el resultado de las muestras. Aprovecho esta oportunidad para agradecer a los productores que colaboraron, que nos permitieron entrar a sus campos y mostrar sus colmenas para hacer este trabajo y pedirle disculpas por no darle los resultados que ellos me lo pidieron en tiempo y forma cuando ellos me lo pidieron. En cuanto al muestreo, el muestreo se hizo en el primer año de tres puntos de la alza melaria en tres colmenas. De eso se hizo un mix y 500 gramos de ese mix fue lo que se mandó a analizar en el elevatorio de la EGCA. En cuanto a los resultados obtenidos, acá muestro resultados de una 93, 94 muestras, ahora no me acuerdo bien, marcado en los puntos del país donde se sacó esas muestras y el color indica tres niveles. Los que están en verde son muestras que dieron niveles de glifosato menores al límite de detección del análisis que fue 18 ppb. En amarillo están aquellos donde se encontró glifosato a niveles menores de 50 ppb que es el límite máximo prometido por la reglamentación de la comunidad económica europea. Y en rojo, los puntos en rojo son resultados de muestras que dieron niveles mayores a 50 ppb. Después, al final voy a hacer una nota comentando algunos aspectos de esto. Pero básicamente lo que se puede ver es un degradé donde los niveles más problemáticos se dan en las zonas relacionadas a la actividad agropecuaria, donde están los mejores suelos del país y donde se saca los mayores volúmenes de miel del país también. O donde se sacaba la historia, donde hay mayor historia y tradición de apicultura. Bueno, ahora separando cada muestra por zonas geográficas definidas, quiero decirle acá que nosotros en las zonas geográficas identificamos puntos del país donde principalmente lo que se veía era, en este caso, campo natural. En la mayor parte de los puntos del país no hay zonas puras, zonas solo de agricultura, zonas únicamente de campo natural o únicamente de pastura mejorada. Siempre se mezclan. En un radio de vuelo de la abeja de dos kilómetros, si lo definimos arbitrariamente, posteriormente en las zonas donde hay principalmente pastura mejorada, también agricultura, también hay campo natural y también hay otro tipo de floración. De todas formas, analizando zona geográfica por zona geográfica, donde se saca la mayor producción de miel de esa flora, vemos que en el campo natural, de 24 muestras que se realizaron, 19 no encontramos glifosato, no se detectó glifosato. Y en una se encontró por niveles mayores a 50 ppb. En el monte nativo se dio algo muy similar. En la mayor parte de las muestras no se detectó niveles de glifosato, y en una, niveles mayores de 50 pp, que traería problemas comerciales. Este caso es un caso, por ejemplo, una muestra que se encontró en La Valleja, sobre un monte serrano, donde había principal monte serrano, pero también cerca del apiario, muy cerca del apiario, había un potrero, todo el apiario estaba ubicado en un predio donde se hacían pasturas. Y había una pastura quemada por glifosato. En cuanto a pasturas mejoradas, zonas muy asociadas a la lechería, acá encontramos solo dos de 18 muestras donde no se detectó glifosato. Y un porcentaje alto, o 5 de esas 18 muestras, tenían niveles por encima de 50 ppb. En cuanto a zonas que nosotros identificamos, que había principalmente agricultura en el entorno de las colmenas, encontramos 7 muestras que no tenían niveles de glifosato. Y en 7 de acá, sí, 7 de 24. Y en 3 niveles mayores de 50 ppb. Encontramos quizá mayores problemas de glifosato en zonas asociadas a pasturas mejoradas que en la agricultura. En los dos es muy grave la situación igual. Algo importante, de el eucaliptus vamos analizando las muestras sacadas el año pasado. Y del año pasado, de 10 muestras que se sacaron en el cultivo de eucaliptus, en ninguna detectamos presencia de glifosato. Bueno, en cuanto a notas sobre estos resultados que les mostré, primero que, no sé si llamarles seguras, pero sí que hay zonas del país donde no encontramos el residuo de glifosato. En los puntos donde fuimos que no vimos nada de agricultura, ni nada de ningún uso, ninguna presencia de un cultivo donde se haya utilizado glifosato, por ejemplo, fue en el Valle Edén, en el Lunarejo, y un punto en las sierras en Ayuá. Ahí no encontramos glifosato. Tampoco encontramos en zonas, por ejemplo, del rincón de Pérez, donde ahí fuimos buscando una zona natural, pero ahí se veía a lo lejos, en el campo natural que era principalmente limpio, había un cultivo donde se plantaba soja. Tampoco ahí encontramos niveles de glifosato. Es un punto importante. El problema no está igual en todas las partes del país. Otro caso, el AMPA, otra información importante, el AMPA es el metabolito del glifosato. Nosotros encontramos básicamente en todas las muestras solamente glifosato. No encontramos AMPA, a no ser una o dos muestras. Sin embargo, en el estudio, hicimos en ocho puntos, muestreo de los cursos de agua donde la abeja podría ir a tomar agua. Y en esos cursos de agua encontramos principalmente AMPA y no glifosato. Eso nos puede dar insumo para las siguientes etapas de trabajo. El caso de las vallejas fue lo que les comenté recién, que era un monte nativo, y encontramos niveles altos de glifosato, probablemente asociados a un cultivo chiquito que había de una pastura mejorada. El caso flores es otro punto importante. En flores sacamos muestras en un punto donde lo único que se veía a la vuelta era un cultivo grande de soja. Incluso el productor había, ese invierno pasado, eso se muestró en diciembre, enero. El invierno pasado había aplicado herbicida dentro del apiario. Y ahí no encontramos, no se detectó glifosato en ese punto. Otra cosa, en un mismo punto, en distintas épocas del año, cambia los niveles encontrados de glifosato. Probablemente eso nos va a suponer, a especular que existe, que el nivel de glifosato en la colmena depende de las condiciones climáticas recientes, o nivel de lluvias recientes en el momento en que se saca las muestras. Y eso ha pasado a nivel nacional, por las muestras que han sacado este año, los niveles de glifosato privados que han sacado los productores. O sea que, además de estar asociado a una aplicación puntual particular, también está asociado a las condiciones climáticas que suceden, que varían mucho a lo largo del año. No se asocia a un cultivo particular. No podemos asociar el problema a los cultivos de soja. O al menos existe también otros culpables. Y es más, los problemas mayores los tuvimos, o encontramos niveles grandes de glifosato en pastura mejorada. Lo que sí podemos decir es que se asocia a la cantidad de uso del suelo agropecuario. Eso sin lugar a dudas. En cuanto a considerar las coloraciones finales, o otras cosas que son importantes para exponer, es que la abeja es un excelente sentinero del ambiente. Es más, en los trabajos que se han hecho, que se hacen en el mundo, y lo hace el grupo de la agencia que se llama en él, se usa la abeja como bioindicador de la salud del ambiente. ¿Eso por qué? Porque la abeja tiene la capacidad, o es muy afectada por lo que sucede en su entorno. Muy, muy afectada. Y tiene la capacidad de traer las distintas sustancias que hay en el ambiente adentro de la colmena. Eso hace, al punto 2, que la situación actual es... La situación hoy por hoy es muy difícil de solucionar, como hoy se están haciendo las cosas. Sí, hay muchos puntos para mejorar. Y hay que entender, lo trató de decir Julio, lo trató de decir Silvina también, hay que entender lo que significa PPB, y los niveles mínimos, que son niveles de trazas. Estuve sacando cuentas, y imaginemos, en un entorno de un apiario, que hay la abeja pecorea, más de mil y pico de hectáreas, hay una pradera, que el productor quema, así sea de chiquito o más, pero donde las abejas están trabajando. Y de cada colmena, de ese punto, hay 500 abejas trabajando coincidentemente en ese cultivo. A pesar de la abeja traerlo por la boca, tomando agua, o polen, o néctar, también puede ser que justamente ahí, cuando pasa el mosquito, ya están trabajando ahí, o sea que es por contacto. A una dosis de 4 litros por hectárea, a un volumen de agua de 80 litros por hectárea, en la máquina, suponemos que impacta 5 gotitas, de las millones de gotitas que puede tirar una pulverizadora, gotitas de 50 micras, de 400 micras, o sea gotitas, millones, millones, que puede tirar una máquina pulverizadora, a esas 500 abejas que están trabajando, 5 nomás impactan sobre su cuerpo. O sea que 2.500 gotitas de esa inmensidad de gotas que hay. Esa cantidad de glifosato que tienen esas 2.500 gotitas, es la misma cantidad de glifosato que tiene una miel con 86 partes por billón. Estamos hablando de pequeñísimas cantidades. Eso es importante tenerlo en cuenta. Esas son las barreras comerciales que hay que ser inteligente para superar. ¿Cómo se hace ser inteligente para superar? Bueno, hacer una de las partes que es importante que el Instituto de Investigación nos implica, es para etapas 2 y 3, generar un grupo multidisciplinario donde haya químicos, bioquímicos, biólogos, estadísticos, gente que sepa del manejo de abejas, agrónomos que sepan del control de maleza, para de esa forma plantear un experimento y sobre todo ir al punto 3, que es proponer medidas de gestión ambiental que nos puedan llevar a reducir el nivel de glifosato en miel. Cosa que es muy difícil por el punto 1. La abeja es un excelente bioindicador del ambiente. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.